¿Se pueden bañar los hurones? Pues la respuesta es que sí. Aquí me veis en el baño de casa para darle el primer baño a Wilfredo. Wilfredo es una mascota que llegó a mi casita hace un par de semanas que ya está vacunado. Esto es algo importante porque necesitamos que esté completamente vacunado para empezar a dar su primer baño y es algo que podemos hacer más o menos con una frecuencia de una vez al mes. Lo podéis hacer en el baño de casa. Como veis aquí tenemos todos los elementos y su bañera ideal es precisamente la pila del baño. Necesitamos un champú especial. Aquí lo tenéis. Especial básicamente es que lleva el pH adecuado para la piel del hurón y además que neutraliza específicamente el olor corporal del hurón. Agua templadita y el resto ya os lo podéis imaginar. Un baño como podríamos bañar a cualquier otra mascota que tengamos en casa. Lo primero con agua. Esta es la primera vez que Wilfredo se va a bañar. Por tanto con un poco de cuidado para que no sea su primera experiencia no sea demasiado traumática. Vemos que tampoco extraña demasiado. Le vamos a poner el agüita así templadita y con poca cantidad. Bueno, le tenemos primero con agüita ya, súper familiarizado, encantado de la vida, pues le vamos a poner el primer enjabonado. Normalmente yo le suelo hacer dos de ellos. Ponemos el primer enjabonado y le damos bien por todas partes. Si os fijáis siempre trato de salvar un poco la cara. Los ojos, no convendría que en los ojos entrase el champú. Aprovechamos, le damos un masajito. Es algo que en el demás les llega incluso a gustar y a relajar bastante. La primera enjabonada es donde más porquería vais a ver que sale. Como se están metiendo todo el día por sitios, acumulan bastante guardería. El agüita que esté templadita, pero más bien tirando a fría, sobre todo en verano. Ahora estamos grabando el episodio en verano. Yo no sé en qué estación lo vais a ver ni en qué país, pero normalmente serán un poco lógicos, igual que para nosotros. En verano el agua me gusta más que esté más fresquita, que en invierno quizá la podéis utilizar más calentita. Venga, pues tras este primer enjabonado vamos a darle el segundo ya, siendo ahí más generosos. Es importante frotar bien la zona del rabito, que es una de las zonas que más guardería acumulan y en la que se forman lo que llamamos los puntos negros o poros negros. Es que a veces el poro del pelo se llena de porquería y por eso eso le hace que no que no le salga pelo y en ocasiones se les va quedando el rabito pelado y lleno de porquería. Muy bien. Bueno, este se está portando para ser su primer baño. Increíble, ¿eh? Demasiado bien. Esto no es lo normal, ¿eh? Como se está portando el Wilfredo. Fijaos aquí cómo le tengo. Es que está disfrutando como un enano. Mirad, le tengo aquí panza arriba dándose su baño y os puedo jurar que es la primera vez que este animal se mete en el agua, ¿eh? Pero de repente disfrutan. Parece una nutria, ¿eh? Es que realmente parece incluso que se va a quedar dormido. Es que el tío está como una nutria. Es increíble. Cómo le gusta. Muy bien. Venga, pues ya le tenemos bien aclaradito. Es importante aclarar bien el champú por todas partes. Entonces, venga, pues cortamos agua y tenemos a mano una toalla y ahora enérgicamente con la toalla, él se lo va a pasar bien porque incluso juega, le arropamos aquí, le metemos la toalla y le damos unos cuantos masajitos. Si vais a utilizar el secador para terminar de secarlo, que sea poco potente y desde lejos, ¿vale? Como os he dicho ya mil veces, el calor les va fatal a los hurones. Por último, podemos darle un ligero cepillado. Ya depende del tipo de pelo que tenga el hurón. Además, este como es cachorrito ahora tampoco hace falta demasiado. Si es un hurón de pelo largo, de pelo angora, nos tendremos que entretener un poco más, pero si no, tampoco demasiado. Perfecto. Más o menos está. Y su colonia. Una colonia especial con un champú, bueno, realmente lo llamamos odores pelada, aunque es una colonia. Es un neutralizante especial también del olor del hurón y de las cacas del hurón, pero que huele fenomenal. Perfecto. Pues con esto queda el baño más o menos terminado, aclarado, súper bien. Ya veis que no es nada complicado. Y nada, esperamos que hayáis aprendido mucho y que no necesitáis nada especial. Simplemente lo que veis aquí, un champú y en el propio lavabo de casa, en el baño de casa, lo podéis hacer sin ningún problema. ¿Vale? Así que nada, decimos adiós Wilfredo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!